David Checopar fue con Gran Hermano. Gran Hermano es definitivamente el fenómeno de la televisión argentina actual. Desde que retornó luego de varios años el pasado 17 de octubre. La gran mayoría de las cosas que suceden dentro de la casa más famosa del país son tendencia, viral o noticia. En este contexto, en EPA, el programa de América Televisión que conduce Nicolás Magaldi. Entrevistaron a David Checopar y estuvieron hablando un rato sobre GH y la televisión actual. Yo me crié en una televisión que entretenía mucho y no ponía pelotudos, sino profesionales, que quede claro. Yo me crié en una televisión que te brindaba un espectáculo, podía estar equivocada o no, comentó Baby. Luego, continuó diciendo, encerrar 15 lumpenes adentro de una casa para que se reproduzcan entre ellos me parece una experiencia horrible horrible. Además es barato. Remarcó. Entonces, Magaldi le consultó por qué los espectadores de televisión en este momento están consumiendo ese tipo de contenido. ¿Por qué un programa como Gran Hermano tiene 24 puntos de rating y le saca mucha diferencia al resto de los contenidos audiovisual de la televisión? Porque si yo ahora me masturbo, acá delante tuyo podemos tener 5 o 6 puntos. No voy a terminar. Pero voy a hacer la prueba. Tiro con toda su furia y sin tapujos. Escuchame es real. Vos metes dos equipos que nadie conoce dentro de una caja de vidrio y la gente va a mirar, añadió. Fiel a su estilo, Baby Checopar cerró diciendo ante los micrófonos del programa matutino de América Televisión, mira. Cuando yo empecé hace 30 años en este canal yo era un alfa cualquiera, hacía 9 puntos y la gente miraba los domingo a la noche para ver si entraban a matarme porque yo estaba totalmente desquiciado, loco, el hambre me volvía loco.